Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más Ya, en febrero, ya el mes Dirían los de marketing de la morida cristal Sí, amigo Ya, este, estamos en ese amor del romanticismo De la toxicidad del amor De la toxicidad, claro De la asfixia del no tengo pareja Consigo una, o tengo y no quiero regalarle O Hay que terminar Así es Antes de, para no gastar porque la crisis aprieta Mejor terminamos y regresamos para marzo Así es, amigo Aunque ya ves que se viene Semana Santa Pero, bienvenidos Esta vez, ahora sí como lo escuchan Volvemos, regresamos y estamos en las andadas Una vez más con mi querido colega Alejandro ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien Muy contentos de estar una vez más aquí Ya los extrañaba, amigo La verdad que estaba escuchando los capítulos Desde mi casita y decía Ah ¿Por qué vivo en muy, muy lejano? Sí, no más Es que, ah, sí está Arreció, arreció La cuarta ola Sí, amigo, fíjate que esto es donde dices Ya ves que hasta estas fechas dudaría Pero no Ya ves que todo es posible, entonces Habrá gente que todavía sigue creyendo que El COVID y el Omicron y nada existe Pero creo que ahora sí Si alguien cercano no le dio Ya es imposible Sí Ahora que vivo Vi muchas personas cercanas a mí Colegas Que le soplaron en la oreja Que le soplaron, sí Te tocó el COVID Te tocó la roña Estuvo cabrón Entonces, sí, qué bueno que me guardé Tanto chido Entonces, pues No me enfermé No me pasó nada Entonces, me tiré Perfecto Aquí andamos de nuevo Excelente, pues Queridos podcastcuchas Vamos a abrir en este precioso mes Una serie de capítulos interesantes La verdad es que Este, no nos vamos a centrar tanto En la cuestión amorosa Solo vamos a abrir con este Este capítulo Sí Pero vamos a hablar de cosas Que tienen que ver más con Con la parte divertida del amor El sexo El erotismo El coito La fornicación Esa parte que De repente Tiene muchos tabúes Tiene muchos tabúes Y que Pues podemos decirles Para que Para que lo disfruten En solitario o en compañía Porque pues Todo se puede Todo se puede disfrutar Que es parte del amor Creo yo De relacionarse con otro Pero también no es lo único Porque en estas generaciones de ahora Ya se entra mucho por ahí Ah, un poco más Pero vamos a ver De qué trata esto Ah, pues es que Ahora ya tenemos más libertad De poder disfrutar ampliamente Aunque A veces pienso Que se nos olvidan Algunas Algunas cosillas Como lo que podrían ser Los riesgos Los beneficios Y o La manera de implementar más El placer Y el gusto Por el sexo Así es Pero entonces Comencemos con Esta primera parte Hablaremos Porque no hemos hablado De teorías del amor ¿Verdad? No amigo Según yo Hemos tocado algunos temas Ya recuerdo que hablábamos De las parejas ¿No? Un poquito Hay un mapa El mapilla Y que se rifó el paquito Ah, sí, sí El paquito Un saludo para el paquito ¿No? Míralo Acá La paca que lo bautizaron por ahí Escuchando un capítulo Se pasó La maestra Se pasó Estuve a punto de comentar Pero dije Híjole No sé No sé No me vaya Me dio miedo Me dio miedo Yo esperaba que Este Paquito Agarrara A Ivette Con un bate Porque Híjole Se pasó Pero estamos en el mes del amor Se pasa Se comprende Ya pasaba Navidad Todo ya Ah, pero sí Un abrazote a nuestro maestro Al maestro Paquito Pues vamos a empezar Porque es cierto No tenemos No hemos empezado Con ninguna teoría Capítulo número 37 Teoría del amor El triángulo del amor De Sternberg Ay, güey Ay, perro Esta es No solamente es la única Sí O sea, realmente El fenómeno del amor Si le podemos llamar así Porque es algo Todavía Incomprensible Imprevisible Es que está Está muy cabrón Poderlo Cuantificar Incluso poder estudiar Yo creo que por eso En general Se le denomina El fenómeno del amor Esta es una de las tantas formas En las que algunas personas Dentro de la parte psicológica Porque también hay Filósofos Quienes han decidido Entablar Desde La racionalidad Del pensamiento filosófico La idea del amor Sin embargo Este es uno Ya habíamos Hablado con Judy Ella es Ella tiene su póster De los Gottman En su casa Cuando habla Acerca de De la cuestión Un poco de pareja Y me parece También del amor Síganla En su página En las buenas Y en las malas Que luego me gusta Estarla molestando Con preguntas Ya la vamos a tener Otra vez Pero Esta es más adelante Esta es la primera O esta es una de las teorías Que explican De manera muy simple Muchas de las características Que surgen Al respecto Del amor Stenberg Habrán de saberlo Ustedes Habrán de saberlo Tú De recordarlo Tú Alejandro ¿Recuerdas cuál era Su nacionalidad? No amigo Creo que En esa Creo que esta Si no mal recuerdo Porque Ya hemos tenido De invitada A la maestra Y no recuerdo Si nos había contado De dónde era Este cuate Es estadounidense Es gringuito Ajá Tal vez Ah pues sí Todo de papalia Es Casi casi mucho De la cuestión Este gringa Realmente es una teoría Relativamente Nueva O más bien Relativamente joven Porque pues Se plantea En el 86 1986 Y entonces Él Estructura O intenta Dar como un poco De sentido Al amor Y lo propone Como un triángulo Un triángulo Ya ven que Uy Ay Ay Dios mío Y luego Nos empezamos a poner Relaciones Esos triángulos amorosos Amigo Pero no es eso Este es de otro Este es de otro Pero sí Normalmente Cuando hablamos De triángulos del amor Pensamos Ya ves el que planteó Jorge Tú, yo y él Ah sí Para explicar Chulada Para explicar La parte Del perdón Pero en este caso Es El triángulo Lo retoma Como una forma De explicar Elementos Que de acuerdo A lo que Él investigó Él estudió Y él concluyó Son los elementos Los ingredientes Básicos Que conformarían El amor De hecho Las imágenes Al respecto De eso Se los estaremos Compartiendo En las redes Es un triángulo Literal Es un triángulo Donde él propone Que en cada Arista de este triángulo Va a tener Un elemento Un elemento Un componente Que de acuerdo A la manera En la que yo vaya Haciendo Las combinaciones Va a explicar Una forma En la cual Dos personas Van a vivir Ese amor ¿Cómo se están Relacionando? Así es Si no mal recuerdo Él lo plantea Como Que para que se dé Un Hablamos como Subjetivamente Esto de perfecto Pero digamos Para que se dé Un amor Como equilibrado Fíjate Stenberg Lo llama El amor Consumado Dice que son Tres elementos Que debe haber Fundamentales Para que haya Esta cuestión De El llamado Amor Consumado Que son Estos tres elementos Que se encuentran En cada arista De este triángulo Sería El cariño El encaprichamiento Ah no perdón Ya me estoy Me estoy volando Este es otro Este es otro No 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 Es la intimidad La pasión Y el compromiso Así es Ahí es lo que diría Él Esa es como La parte Como Los elementos Necesarios Los componentes Adecuados Que debería tener El amor En su estructura Más adecuada Y entonces Esto del amor Consumado Que podríamos decir Que es O sea La interacción De estas tres partes O sea Cuando Esos tres elementos Que se presentan En esas dos personas En la relación Que los Los dos Los tienen Y los ponen Sobre la mesa Es una relación Muy sana Digámoslo así Que es como Sería El de El ideal Ajá O el En teoría Según Stermer Dice que sí Sí existen O sea Si hay parejas Que los tienen No es un mito No es un mito Por eso Por algo Él dice Y muchas personas Están de acuerdo Con su teoría Y por eso Suele revisarse Pero Digamos que No son elementos Pienso yo Tan sencillos De alcanzar Por ejemplo A ver Dice aquí ¿A qué nos referimos Con la intimidad? Dice La intimidad Hace referencia Al sentimiento De cercanía A la conexión Entre las dos personas Que forman Parte de la historia De amor A la confianza Entre ellos A la amistad Y al afecto Es decir Sterberg Cada vez que habla Acerca de intimidad Habla De desnudarse El alma Así es El de Que pueda yo Entender Comprender Y aceptar Quién es la persona Que está a mi izquierda Como tú O sea Tú que eres mi parejita Eso es Justo hacia allá Iba amigo A ver A ver Justo porque muchas personas Confunden esto De la intimidad Con esta parte sexual Ah sí Hablamos de un desnudo Bien como dijiste Pero no desnudarse Acá y enseñar El cuerpecito El cuerpecito Sino justo el alma Y nos habla Que es una autorrevelación En esta parte Por ejemplo Si Saúl y yo Fuéramos pareja Sería esta parte De revelarle A la mejor yo Como El como soy Vivencias de la infancia El compartir El Bueno yo lo entiendo Que esta intimidad Se habla Del confiar en el otro Y compartirle A la mejor En esto que Se habla en la cotidianidad Del hablar Cómo te fue en tu día a día Podría ser un ejemplo Ese es como Para el principio Sino la intimidad Es ir todavía más profundo Atreverme a compartirle Mis experiencias de vida Mi propia historia Mis miedos Mis Mis angustias El tener la posibilidad De compartirle al otro Las cosas A veces No tan buenas Que hay en mi persona Y que En general No me gustan Mostrar Así es Mostrarse tal Y cual es Así es Fíjate Tú Si intimas Con tu pareja O más bien Fíjate ¿Te es sencillo Intimar a ti? Me descubrí Apenas con mi novia Que Según yo Era la persona más Abierta Abierta Pero Analizando con ella Me di cuenta Que no Que no había sido abierta En otras Anteriores relaciones Y con ella sí O sea Llegué a un punto En el que A veces le cuento Como ciertos miedos Que tengo miedo A paracasar En ciertas cosas En la vida Incluso hasta ciertas cosas Que me dan miedo De mi relación Con ella No sé si eso Podría ser íntimo Sí Pero hay cosas Que a lo mejor Ella tiene una percepción Que a lo mejor Yo hago O no hago Y yo a veces Le he contado Cómo yo veo Ciertas situaciones Ok No como por ejemplo Algo que yo he visto En muchas de estas parejas Es como La cuestión de Muchos hablan De que Una pareja Hay que presumirla Y hoy en día Ves en redes sociales Un buen de parejas Que suben Lo que hacen Lo que no hacen A dónde se van A dónde no se van Que comparten En cumpleaños No sé Le deja la dedicatoria Ahí de una biblia Cosas así Le lleno de post y del carro A mi novio Exacto Cosas así No lo hagan Chingan la pintura O sea Sí es amor Pero hay otras maneras De demostrar Pero por ejemplo Eso podría ser algo De intimidad Por ejemplo A lo mejor Si tú y yo fuéramos pareja Y a lo mejor yo digo Para mí es bonito Llenarle el carro A Saúl De chingo de post y Y a lo mejor Para ti no es tan grato El abrirte Y apertura Ok entiendo tú Que esto A lo mejor no No puedes chingarse Hasta a lo mejor Creo que es parte De la intimidad Ok Pero por ejemplo El hablar de ciertas cosas Como a lo mejor De cómo ella percibe Esta parte de Presumir a la pareja Otras cuestiones Como te digo Mis miedos Incluso con ella Incluso el miedo Que tengo a ciertas Cuestiones de relacionarme Lo he compartido Entonces ahí me he dado cuenta Que sí he tenido Una intimidad con ella Paradójicamente Tú eras el de Antes Antes sí Pero ahora no Pero en realidad Resulta que más bien Antes no Pero ahora sí Exacto Exactamente Fíjate A mí me cuesta mucho Mucho trabajo O me costaba más trabajo La intimidad Digo Me sigue causando Por ahí dos tres Un poco de conflicto Pero ahora lo hago más Realmente ahora lo hago más La segunda parte dice Pasione La pasione A ver Léete la pasione ¿A qué se refiere Estén Sternberg con la pasión? Pues hay una aquí La pasión Dice que es Un elemento motivacional Dentro de la relación Que básicamente Pues está Basado en Impulsos internos Que traducen La estimulación Fisiológica En deseo sexual Esto de la pasión Eso sí Esto sí Ya nos habla A ese deseo A ese impulso Al coito Al sexo A la eroticidad Así es Totalmente Cada vez que nos hablemos Nos hagamos referencia A la pasión Tiene que ver Con esta cuestión De el sexo La eroticidad El coito La fornication Pulso Los deseos Las fantasías Todo 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 lo que conlleva Esta necesidad Humana De intimar Con otra persona Así es Así es Eso es importante Yo ahí era Yo me acuerdo Que Judy preguntaba Cuáles eran los elementos Que pasaban Y decía yo Por supuesto Que el sexo Y sí O sea No es que Deban tener Un porcentaje Significativo Pero sí están presentes O sea Es innegable Que la experiencia Sexual de los seres Humanos Siempre va a estar presente En mayor o menor medida Quizás aquí Una de las cosas Importantes sería El entender Que Si yo soy alguien Cuya idea De la pasión Es un 10 Por Cuidado Calidad Incluso por sanidad Mental Me tendría que esforzar Si no quiero tener problemas En buscar una persona Que tenga el mismo número Que yo Con respecto a la parte De la pasión Porque Las diferencias Entre ellos Harán que La experiencia Sexual No siempre sea Ni tan satisfactoria Ni Tan frecuente Como a lo mejor A mí me gustaría Y que al final del día Eso ya lleva A otras circunstancias Que te vamos a platicar Pero que Ponen un poco En birlo A la pareja Claro que sí amigo Fíjate que Esta es una de las Que yo he visto Que hoy en día Le toman mucha importancia De hecho Bueno no sé Tal vez puede que me des Un cachetadón Porque A ver que luego dices Que veo programas basura Sí pues no Inventes A veces si te la mamas Pero Sí no Hay una buena serie No sé si la has visto Amigo Pero hay una serie En Netflix Que yo digo que Hasta bueno Ya empezaron a salir Más temporadas Y hasta de otros países Por favor Déjame decir Luis Miguel Era una primera Muy buena temporada Y las dos Son basura Bueno si hay cosas Que no están de chidas Lo que vende Es lo que se produce Así es Pero Esta serie se llama Jugando con fuego No sé si la has visto Está en Netflix No pero O sea Es una serie Que podrías al principio Ver y pensar Como Eh pinche serie basura No es como Porque el objetivo De esta serie Es que juntan A personas Y le dicen Que van a ir Un reality Así Pero el objetivo Es que Justo tengan Esta intimidad Busca la parte De que Desarrollen La intimidad Con su pareja Más no la pasión Ok Entonces buscan A personas Que están Se definen A sí mismas Como en sus relaciones Pasionales Y que solo buscan Sexo casual Que ojo No está mal Está mal Venderle a una persona Diciéndole que Quieres tal vez Intimidad Y lo único Que quieres es Pasión Pasión Eso sí Eso sí está mal Si le dices Oye yo nada más Quiero pasión Y la persona dice Ahora le va Pues no hay problema La parte consensual El punto es que Fíjate que ahí Hablan de que El objetivo es justo Que tengan intimidad Y mucha gente Busca solo la pasión Y entonces Le quitan la pasión Les dicen que No pueden tener relaciones Ningún contacto Ni besos Nada Ni tocarse solitos Ok A cambio de dinero Ok ya Entonces Ahí va bien Y ahí Pero ahí no motivan Pero a la gente le vale Y empieza a gastar el dinero Pero pues Ahí es un rollo Pues de colectividad De muchas cosas Al punto al que quiero llegar Es que Lo que yo he visto Y observado Y aprendido de esa Es que sí es muy importante Cierta la pasión Porque sí he escuchado Personas que dicen Que si su pareja Ya no tuviera Relaciones Bueno el coito Sí lo dejaría Por muy bueno Que sean las otras partes Ok Y por otra parte Siento que no es todo Porque digo que ahora Creo que las Las generaciones de ahora Se limitan solo a eso Eso sí Y algo importante es Que creo que también Para disfrutar la pasión Te necesitas disfrutarte A ti mismo como persona O sea que me tengo que Si tú tienes que conocer Sí porque muchas veces Ni siquiera en la pasión Se da tan bien Porque ni siquiera Tú te conoces como persona No nos hemos hablado De No hemos hablado De la masturbación De la Exploración Ajá Entonces muchas veces Se cree que tiene pasión Pero a veces Son simples máquinas Que se están uniendo Y se están ahí Aceitando Bueno pues sí Sí es cierto O sea me vuelvo Un martillo Golpeando un clavo Así es amigo Y el último Que es Y creo que es El más complejo De todos ¿Tú lo consideras El más complejo? Yo los considero A todos complejos Es que siento Bueno vamos a hablar Todos tienen su grado De complejidad Pero bueno Compromiso Hace referencia A la decisión De seguir en la relación A pesar de los altibajos Que puedan surgir Incluye aspectos Como los momentos vividos La historia de la relación Objetivos en pareja Etcétera Etcétera Híjole no sé Yo pienso que todos Tienen su grado De complejidad Finalmente como Los tres se supone Que arman el amor Consumado Son simultáneos O sea A lo mejor En algún momento Me puede ser más Porque es que Si pensamos en un amor Consumado No estático Significa que va a ser Un amor consumado Que va a ir cambiando A través de los años Porque no va a ser Lo mismo un amor Consumado Por ejemplo Yo que estoy casado Al principio De mi matrimonio Que a ya 6 años Y que a 10 20 Y o más aún Cuando las carnes Ya estén Este más flojas Así es Como decían El espíritu Cuando la piel Esté tocando el piso Cuando el espíritu Esté dispuesto Pero la carne Ya esté demasiado Magullada Vale Si es diferente Es diferente Entonces eso es Como por principio Por eso digo Que todos tienen Su grado de complejidad Que más bien La parte del compromiso Requiere Es que todos Tienen un trabajo Particular Porque la intimidad Es Si yo no tengo La capacidad De abrirme con el otro Es algo que siempre Va a coger La pasión Si yo no me permito Explorar mi sexualidad Junto con el otro Va a valer madres Y también La parte del compromiso Si yo no estoy dispuesto A construir Y a desarrollar Objetivos en pareja Pues muchísimo menos O sea Yo pienso que es Como esa parte Porque el compromiso Ya atraviesa Como Bueno no como El compromiso Atraviesa más bien Que es lo que vamos A ir haciendo Conforme el tiempo pase Al estar nosotros Dos juntos Es que yo Yo lo veo Esto del compromiso De la dificultad Porque también creo Que la intimidad O sea Si el abrirte Y el mostrarte Tal cual eres A la otra persona No es cosa fácil Pero esto del compromiso Porque hoy en día Creo que Como al principio hablábamos Creo que muchos jóvenes Muchos este Adultos Muchos jóvenes Te digo que ahora Se relacionan Pero sin Sin ese compromiso Tienen la libertad Pero sin la responsabilidad Porque te digo O sea Puede ser un Algo efímero Pero eso no significa Que no No tengas por qué No tener un compromiso Con la otra persona Ah pero Tiene que ver Con el que a veces Me gusta mentir O sea si pero Bueno si un poco Hay como unas cosas Entonces por ejemplo Aquí en esta parte Dice que el compromiso Es un elemento cognoscitivo Por ejemplo Nos dice que es la decisión De amar y quedarse Con el ser amado Y luego a mi aquí Vienen como muchas preguntas Donde Hasta donde siento Que si es como Luchar por todo Por tu pareja Y hasta donde ya No es tanto como compromiso O esta cuestión Por ejemplo aquí Habla que se puede incluir La decisión de De ver si la relación Va a ser exclusiva O no Si se van a casar O no Son estos como Como dices tú Compromisos ya de pareja Ok De ver como Como lo veíamos con Juli Que es Los dos Y ya tomar decisiones Que no son individuales Sino ya son como en conjunto Si se van a tener hijos O no Ah bueno eso si es cierto Entonces creo que ahí Es un poco complicado El compartir tus ideas Con las ideas de un otro Porque Fíjate Este Dirías tú que Hablar de matrimonio Es parte del compromiso Yo creo que si Esto de decirle ¿Quieres ser mi novia? También Fíjate que Yo digo que si Es parte de Aunque a veces ahí Tengo como ciertas dificultades De Hasta donde si Hasta donde no Puedes como llegar O hablar o compartir Pero yo creo que Esto de eso Es parte de Entre el compromiso Y la intimidad De tú decirle a la persona Cuáles son tus ideales Y ver hasta donde Te vas a comprometer con ello Porque por ejemplo Mucha gente Hoy en día ya no quieren tener hijos Y hay otros que si Yo he conocido personas Que no terminan una relación Y que acceden a tener hijos Cuando no querían O al contrario Su más grande sueño Ha sido tener hijos Y lo dejan de lado Porque su pareja No quiere tener hijos Tiene que ver con que Ni intimamos de manera adecuada Lo único aparentemente Constante puede decir Que es la pasión Y no comprendimos La cuestión del compromiso Exacto Fíjate Yo si pienso que si es importante Finalmente los símbolos Por algo existen A uno y ahora Siguen estando Los símbolos presentes Como una parte fundamental En la comunicación De los seres humanos Ahí si Y fíjate Por eso el trabajo De Paquito Es tan importante Al final del día Él trabaja con esos símbolos Ya sean escritos O en imagen Entonces Si yo si pienso Que si tiene que ver Con cosas importantes Más bien si no lo quiero Pues está bien No pasa nada Pero Si si lo quiero Tengo que O me parece Que es importante El esforzarme En poner un anillo En ese hermoso dedo Que tienes ahí Así es Fíjate Sternberg Hace combinaciones Que son las que Ya me estaba adelantando Hace un rato A decir Encuentra siete combinaciones Siete combinaciones Él las va explicando Conforme se hacen Esas combinaciones Las vamos a ir mencionando Para saber Este En cuáles Te has encontrado tú Si 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 Porque ¿Tú sabes que estás viendo bien? Mmm Buena pregunta Aquí puede que me meta el pie No pues Según yo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que también Ahí podríamos decir Que es no vieron ¿No? Según yo Antes no Llegó un punto Donde llegué a la superior Y tal vez sí Ok Pero pues mis relaciones Eran muy cortas Ok Bueno Entonces fuiste de Eh Está bien Ok Bueno Pero aquí te damos ¿Tú fuiste de no vieron? No Fíjate que Funcionó tanto Realmente ahora Que lo pienso Este Y justo Va precisamente Para los Los escuches más jóvenes Atrévanse a tener relaciones Más cortas Y no tan largas Si Si La verdad es que si Realmente para mí Dentro de mi experiencia Si es Atrévanse a tener relaciones Más cortas Y menos largas Las más largas Guárdenlas Ya para una etapa Más adulta Pero eso es de mi experiencia Si Pues si Así es Así que Como dicen Es de que vivan Si va a ser larga Que sea larga Y si va a ser corta El tamaño no importa amigo Dicen Si A mí me gustan Pueden ser relaciones largas O cortas No importa Disfruten En una película Escuchando No nos ponemos de acuerdo A mí me gustan Super grandes Y a mí me gustan Grandísimas Entonces Ahí ya pasa Este Vamos a empezar La primera Dice La primera combinación Cariño El cariño Hace referencia A la amistad verdadera Aquí dice Sternberg Solo hay intimidad Pero no existe pasión Ni compromiso Nada Pura intimidad Solo Las amistades Pues los amigos En realidad Ok Aquí este es como más De compis El de ¿Qué pasó compadre? Valedor Camarada Amigo Befis Befos Donde solamente nos platicamos Compartimos Nuestros pecadillos Pero Problemas Nuestros sentires Y demás Pero no hay No hay otra cosa más No hay otra cosa más Ok Así es El segundo El encaprichamiento El encaprichamiento Dice En esta forma de amar Hay mucha pasión Ah Harto sexo No obstante No hay intimidad Ni compromiso Podríamos llamarlo Que ahora Podríamos ser amigos Con derecho Ajá Sí No pues las relaciones Exocasuales Aquí es el de una noche Sí Es el de Este Tengo libre hoy Estás libre tú Sí Nos vemos en Debajo del metro Debajo del reloj Y de ahí hay un hotel Muy chido Cerca de ahí Esas son como La cuestión Del encaprichamiento Sería una especie De romance Pero que termina pronto O el principio De una relación En la que existe Mucho deseo Por tener relaciones Sexuales Pero no hay suficiente Confianza Ni compromiso Si no me interesa Saber mucho de ti Sí O nada de ti Solamente que eres Muy bueno en ese espacio Y así estoy chido Tienen su encanto Tienes su encanto Sin duda Sin duda Tú tienes ahí Uno que se llama Amor vacío Sí amigo A ver échalo En esa parte dice Que el amor vacío Dice que es El compromiso Es el único componente Ay güey O sea no hay ni pasión Ni intimidad No hay Entonces dice que aquí Que el amor es vacío Se encuentra a menudo En las relaciones De largo plazo Que perdieron la intimidad Y la pasión O en los matrimonios Arrenados Madres creo que Yo he estado en un poco de esas Las del principio No Las relaciones de acá Como en la secundaria Tal vez un poco En la prepa Son como mucho desistido Pues a lo mejor Pero por ejemplo Esto nos habla más de Fíjate que el amor vacío Se me Me suena más como Algo que hubo Y se perdió Porque aquí justo habla De que se perdió La intimidad y la pasión Tal vez los matrimonios Ya más largos Esas personas que de repente Te enteras que ya no duermen juntos Ya no duermen juntos Pero siguen viviendo juntos Ajá Sí Sí, sí, sí Ya no duermen juntos O sea realmente No, no Te iba a hacer ahorita Un poco Ahí sí indiscreto Pero no, no, no ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, ¿para qué no? Sí, porque luego me regañan Mi jefa luego me dice Que me anda quemando En el capítulo pasado Me regañan Sí, no, ahí ya Eso es como Mejor tú y yo Nos quemamos a Sí, ya, ya ¿Tienes por ahí amor romántico? Sí A ver, echalo Y nos dice que este Amor romántico Se refiere así porque Hay intimidad Ok Y pasión Así que los amantes románticos Se sienten físicamente atraídos El uno por el otro Y están emocionalmente unidos Romeo y Julieta Yo estoy escuchando Romeo y Julieta ahí Dice que sin embargo No se comprometen El uno con el otro No, pues no ¿Para qué? Pues el amor de verano, ¿no? Amor de verano Amor de verano Mi primer amor Ah, qué buena canción Amor de estudiante Ay, es justo eso, amigo Ajá, sí, totalmente Qué bonitos son los amores de verano Tienen los suyos Tienen los suyos Sin duda, sin duda, sí ¿Has tenido muchos? Pues, cuando iba de vacaciones De repente sí era como que Me había encontrado O tal vez creo que todas mis relaciones Fueron Amor de verano Amores de verano Ahora que lo pienso Qué barato Sí, sí, sí Porque estaba Había mucha Bueno, no había tanta pasión Ok No había intimidad Cierta tipo de pasión Pero fíjate que no había un compromiso De repente sí era como Muy rico y todo Pero hasta aquí Pero sí no había nada más a A futuro A futuro Sí, exacto Que creo que son como las primeras Bueno, no Volvemos a lo mismo Pueden ocurrir en cualquier etapa De la vida La verdad Como decían por ahí Creo que la maestra Ibeda En algún momento decía Era la de Yo no sé mañana Yo no sé A ver, va Luego tengo el amor sociable Dice Suele ocurrir en relaciones duraderas Existe intimidad y compromiso Pero Ah, no Creo que era el amor romántico ese ¿Verdad? No, sí Bueno, yo lo tengo como amor de compañía Ah, pues sí, mira Justo Este Existe intimidad y compromiso Pero no pasión Sí Es el tipo de amor que puede manifestarse Cuando la pareja carece de deseo y excitación La una hacia la otra Hay convivencia Hay chamacos Y las experiencias juntos Los mantienen unidos Ok Esta relación puede parecer satisfactoria para los miembros Y durar mucho Pues sí, porque finalmente es El componente sexual no representa un peso significativo Y si he escuchado de estas En las que nos quedamos por el bien de los niños Y hasta que ellos crezcan y demás A lo mejor incluso hasta en ese punto Seguimos manteniendo nos igual Insisto, tienes lo suyo Sí, no, esto podríamos verlo mucho ya como Como dices tú En estas parejas que se quedan por los hijos O en los matrimonios Que ya llevan años Donde justo no se ha perdido Esta parte de la intimidad Creo que lo de esas historias Por ejemplo De los Viejitos O Bueno Las personas adultas mayores De la tercera edad De la tercera edad Exactamente Que tienen Que aún se ven como muy enamoradas O que aún siguen ahí Las que normalmente se ocupan en las fotos Exacto Es como por ejemplo la de Up El señor DJ A lo mejor tenía como Totalmente, totalmente Podría tomar más como un amor sociable ¿Tienes amor Fatty o Fatu? Fatu Sí amigo Esta nos dice que Hay pasión y compromiso Pero sin intimidad Es el amor que lleva A un torbellino de cortejo En el que una pareja se compromete Pues por la pasión amigo Pero pues no se dan el tiempo Para alcanzar esa intimidad ¿No? Para contar Sus más oscuros secretos Sus pecadillas Sus intimidades Y por lo regular Pues este amor no dura A pesar del intento inicial De compromiso Sí Como que no estoy Como que lo hago Es como dicen Pienso con Mi aparato reproductor sexual Pero en realidad No estoy No estoy capacitado Para entablar Una relación De compromiso real ¿Verdad? Sí Sí En donde le hago más caso A la segunda cabeza Que la primera ¿Verdad? Sí Puede ser que hay compromiso Por esta parte donde Pues hay Como que sí queremos Ajá Pero puede ser Acuerdos mutuos ¿No? Entre la pareja Pero pues no llega A nada A nada más Ok Y a ver Ahora sí Que dice Que dice Que dice el amor Consumado Este es el que Él propone Como la unión El equilibrio Entre estas tres partes Y dice que los tres componentes Se encuentran En este amor completo Por lo que mucha gente Se esfuerza en especial En las relaciones románticas Dice que es más fácil Alcanzarlo Que sostenerlo Ya bien lo decías tú amigo Es muy difícil Mantener estas tres Y dice que cualquiera De los dos Puede cambiar de opinión Sobre lo que quiere De la relación Si el otro cambia también La relación puede persistir Con otra forma Y si el otro no cambia Es posible que la relación Se disuelva Entonces Creo que De las cosas que Podemos decir Acerca de esta teoría Es que Uno Si no están estos tres Pues es no amor Ya vale más O sea no puede haber ¿No? Dentro de lo que diría Estén La otra es Sería un tipo de amor Pero no consumado Ajá No pues ni siquiera Pues no hay amor Porque no hay esos tres elementos De acuerdo a lo que dice Estén La otra es Creo que Alcanzar el amor Consumado Es una cosa Es una vacilada Es muy sencillo Lo verdaderamente difícil Sería mantenerlo Exacto Porque como elementos Diferenciados Y bajo una singularidad E identidad propias Llegar a los acuerdos Se vuelve algo Mucho muy complicado Y finalmente Pues Sin la expresión Decía aquí Como para cierre Dice Sin la expresión De los tres componentes Incluso el amor Más auténtico Puede morir Ay Aquí está Pues Ahí lo tienen Queridos podcast Escuchas Este es El Primero Bueno La segunda teoría Que tenemos ya En el podcast De la teoría del amor Del triángulo de Estén Esperemos Les haya gustado Vamos a Vamos a subirles Las Las imágenes Acerca del triangulito Para que lo vayan viendo Las combinaciones Acá bonitas Las vamos a poner Con El doctor Fausto Va a explicarlas En una infografía De a poquito Para que las identifiquen A lo mejor Puedan observar O determinar En qué momento están O en qué lugar están Con la pareja Con la que están O lo que han venido Haciendo con otras parejas Alejandro Éxate las redes Claro que sí amigos Recuerden Estamos en Instagram En Facebook En YouTube Como la que la repodcast Estamos En Spotify En Google Podcast En Apple Podcast Ahí pueden escucharnos También en YouTube Suscríbanse Activen la campanita Síganos Denle like Y todo Porque ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Así es Y finalmente El saludo A nuestro Querido Maestro Al maestro Al maestro Diseñador Paquito Ibarra Recuerden Revisar todo su trabajo A través de Instagram Es donde se ve más bonito Todo Él Es el creativo Simón El mágico Que Se avienta esas ideas Locuaces Que nosotros De repente Inventamos Le da sentido Y le da color A nuestra vida Porque la neta Yo a mí se me olvida De repente Esas cosas Échate la frase De cierre Claro que sí amigo Esta frase De Eric From Eric From Eric From Maestro El arte de amar Échenle un ojo Hay que leerlo A ver dice La paradoja del amor Es Ser uno mismo Sin dejar de ser dos Ahí lo tiene Perfecto pues Que tengan Una excelente Semana Síguense cuidando Muchos Para los del presente Para los del futuro Estamos en la cuarta ola Lávense sus manitas Váyanse a vacunar Ya están saliendo Las convocatorias Para las siguientes edades Y nos vemos El próximo martes A la medianoche Hasta la próxima Nos vemos El próximo martes